¡Ah, cabrón! Perdón, no se había visto ¿Cómo están? Saludos, Mike Cárdenas de Renegados Bass Voy a practicarles esta salidita a pesca que voy a tener Ahorita estoy aquí en la comodidad, miren ¡Ah! En la comodidad de mi trabajo pero a mí no me gusta la comodidad de mi trabajo ni la camita, ni el Netflix A mí me gusta andar allá batallando en la presa en el solonazo Entonces vamos para la presa del granero Esta vez vamos a pescar mojarrita, quédense el video Quédense hasta el final, va a estar muy padre Quiero hacerles un video ahí atractivo ponerle unas capturas de mojarra, esperemos en Dios que nos vaya bien y vamos hacia el granero Hoy no nos acompañó el pollito hombre, me falló el pollito otra vez Este partner que tengo me está dejando morir muy gacho pero no le hace le mandamos bendiciones al pollito porque anda haciendo cosas cosas bonitas y pues aquí estamos ya vamos rumbo a la presa estamos viendo los videitos de Renegados miren ahí en YouTube ¿Cómo la ven? ¡Vámonos pues! ¡Ánimo! nos encontramos un una tapa de un motor que se le cayó a alguien me la voy a llevar allá para el pueblo a ver si pues a ver si no es de alguien de allá y está haciendo un aire machín entonces si aquí está el aire bien cabrón ay perdón bien tremendo en la presa está el doble y pues hoy no vamos a poder salir a pescar lo más probable es que no pero no le hace ahorita llegamos ahí a a convivir con la gente ahí del pueblo y mañana será otro día mañana tenemos todo el día para pescarlo seguimos 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 en el camino bueno señores hemos llegado nuestro destino este es el pueblo del granero vamos a limpiar poquito aquí el el vidrio lo que venía chispeando nunca llueve para acá bueno en este tiempo está difícil es una desértica mire a ver si le sale dueño le acaban de llevar ya en la lancha le tope una lancha pero iban a poquito recio llegamos compañeros aquí a la presa el granero vamos a echar pastura aquí a los animales aquí venimos a echar pastura y agua saludos mula la gente de youtube arriba morraza arriba morraza pescadora eso es todo les presento a la mula que chulaca para el rancho ahora andamos de ganaderos andamos de pescadores gente pues siempre si nos metimos poquito mula que todo te roja que todo la casa de chihuahua ay 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 así nos metimos nos valió queso el aire échale mula poniendo las mallitas aquí aquí estamos tendiendo una mallita para ver si sacamos un carpito mañana para comer porque yo ahorita que con esto está suelto la vea estamos vedados espérate carlos espérate carlos entonces vamos a vamos a tratar de hacer la lucha para sacar un carpito para comer vamos a hacer un sabichito rico un carpito frito es para la gente que la gente que no está viendo invita a la gente mula que se venga por las mojarras pero la alohina está vedada vengan a las mojarritas las mojarritas están pero bravas están saliendo de 8 kilos 10 kilos diarios de mojarritas aquí estamos para servir la raza cuando vengan cuando vengan a turistiar aquí estamos ahorita andamos poniendo mallas para comernos un carpito mañana porque la alohina es un pecado ahorita eso aquí la esperamos para el concurso vamos a dejar las lubinas que crezcan para que estén listas para el concurso ánimo pero vénganse a las mojarras nos agarró el agua señores nos agarró un chubasco aquí nos llovió esta tarde en el granero y nos agarró allá adentro con los camaradas del pueblo con los camaradas mula y carlos poniendo unas mallas bendiciones de Dios vamos a liberar muy bonito por eso hay que revisar temprano hay que revisar temprano las mallas para que la alohina no se muera para poderlos liberar vámonos Dios me lo bendiga crees que de todos hablamos miren tu carpito mi madre esto si mira esto si son para la frita mira nomas que chulada te dio un chingazo vamos a dar la pinche espina me da mal ahí va la pesquita ahí va la pesquita ahí va la pesquita tenemos otro ya salió uno ya salió uno para acá uno perdido para mojar son tres venaditos son tres venaditos a ver si alcanzan a salir estamos en la naturaleza del granero venado pescado un chingazo vamos a ver Es una ranita. Domingo, señores. Por fin nos pudimos meter a pescar mojarrita. Miren, ahí tengo el plomo. Ya le puse dos anzuelitos con su lombriz. Saludos. Ya agarramos unas a la hermola. Buenos días, raza. Muestra mesa que agarras. Ahí andan brincando los mojarritos, mi raza. Miren, ahí andan los mojarritos. Vamos a tirarle un ratito. Bueno, aquí andamos agarrando. Vamos a ver si grabamos una captura aquí en vivo. No, es que se me olvidó la pechera de la cámara. Sí, se me cae, si imagina. ¡Let's go, right! Ay, que me están picando. ¿Están picando? Sí. Le damos esta cañita mojarrera especial traída de Michigan. No, ahí está ahí todavía. Ahí está. Vamos a ver si la podemos. Miren, qué bonita. Ahí nomás. ¡Mujarras, señores! ¡Sí! 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 chatito, nada más que está en vega el chat ahorita un bagre, un bagrecito un bagrecito señores concluimos el video ya nos vamos están las mojarritas, miren venganse a mojarrear aquí al granero se divierten y se la pasan en fregón por acá venimos, saludos pesca de mojarrita venimos un día nada más pudimos pescar pero estuvo muy divertido ya vamos rumbo a Chihuahua aquí venimos saliendo del pueblo del granero ahí adelante va la mula, viene el mojito, ven porque va para va para la ciudad de Andama y yo voy hasta Chihuahua pues todo, muchas gracias por seguir el canal este hay de leer suscribirse suscribanse aquí al canal y denle like nos estamos viendo